Hay un efecto llamada, cada vez vienen más. Este niño seguro que ha venido a mi país en una puerta. A ver, es que estos menas llegan con el único fin de delinquir. Los menas no son fácilmente integrables. Las mujeres no nos atrevemos a caminar solas por ciertos barrios. La situación con los menas es insostenible. El español de aquí, no he dicho caminar con el pueblo. Me encanta. Sí, ya ves. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Viruc, vente ¿Qué tal? ¿Qué tal, fin de Viruc? Muy bien ¿Sí? ¿Vas atrás? ¿Qué tal, fin de Viruc?